Y en otro tema, comerciantes se preparan para la elaboración y comercialización de disfraces durante la celebración de Halloween en Guatemala. Algunas de las ventas donde ofrecen disfraces de Halloween han sido aglomeradas en este día, ya que muchos guatemaltecos están en búsqueda de su disfraz para celebrar la noche de Halloween. Ahora contamos con ciertos combos, descuentos para los clientes que nos buscan año tras año. Siempre tratamos de mantenernos a la vanguardia con los distintos diseños de personajes de temporada, como de películas, de miedo. Los más famosos y solicitados por el momento ahorita es It. Les gusta bastante el personaje, entonces nos dedicamos bastante a trabajar los detalles para ofrecerle algo bonito. La mayoría de personas que están visitándonos en esta temporada es para estar en familia, compartir un momento. Se ha ido perdiendo ese miedo por Halloween, que normalmente piensan que es una tradición mala. En el transcurso de la semana han estado viniendo ya las personas a solicitar su disfraz. ¿Y cuánto tiempo se tarda usted en realizar uno? Hay diferentes estilos, quizás los más sencillos. Me tardo unas dos horas máximo para diseñar uno. ¿Y cómo ha visto la afluencia de personas? Yo creo que va bastante bien la afluencia, sí. ¿Y los precios que están manejando actualmente? Fíjese que ahorita estamos manejando precios desde 100 quetzales el alquiler para arriba, porque hay unos que son más accesorios, que son un poquito más caros. Y se le pide depósito, ya sea efectivo o un documento de identificación. Se espera que las personas que participen en este tipo de actividades tomen conciencia y a la vez tomen las medidas de bioseguridad. Esto para evitar los contagios de COVID-19 y a la vez propagar esta enfermedad. Con imágenes de Héctor García, reportó Mariana Martínez. Y con esta nota curiosa nos vamos a regresar después con un tema que es a nivel internacional. Las noticias se las presentamos en el resumen con Odili Pineda. Lo invitamos a seguir con nosotros. Recuerde que aquí la información no se detiene. Así es, lo invitamos también a que siga en sintonía de este canal y Sandy se trasladan a la medida. Nosotros nos despedimos. Que tenga muy buena noche, que descanse. Gracias.